Team deathmatch Enemies incoming Weapons ready Ave Maria Ta cruzando pal Pal edificio supermedio cuidado We have control, crush them Ya Pero tú sabes lo que voy a hacer Como que llega el de puerco Pero lo ponen aquí You are losing control We have taken the lead Reloading I got you Let's go Toma Me lo traje I got you 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 I'm going to come I got you Páquedas preparadas. Copy, strike inbound. Abajo. Come on. Ellos quieren postearse en la casa, yo no tengo ningún problema aunque ellos lo hagan. Cajita de balas, hey. Bitch. ¿Pero ya me voy a coger? No pues va. Y tú tampoco. A ver si tú me cogiste. Oh ya, un cojón de kill. Cajita de balas. Debo ancha, al otro lado. Vamos a ver dónde es que el grillo tiene manteca. Usted no es asombrado. Deja, bitch. Voy a cogerlo aquí. Para que no te dé break. Ah, fue bien listo, tiraste todo ahí. Me elimino. Miren, necesito matar a calibre 50 es lo que hay. No me ven. No me ven. No me ven. Hay que ser ahí. Continúa. Reloading. ¡Susmey aire! ¡In to the darkness! ¡Papi! ¡Sembrado! ¿Dónde están? ¡Se jodieron! ¡Papi! ¡Sembrado! ¡Sembrado el airdrop! ¡Buen copia! ¡Dagger 2-3 en aproximación de desplazamiento! ¡Aquí! ¡Lo voy a tirar uno! Tengo un Cluster y un Precision ¡Dónde andan! ¡Target Marked! ¡Pranetol! ¡Esto es Builder 2-0! ¡Bien, copia! ¡Copio! ¡Cluster strike away! ¡Míralo ahí! ¡En el edificio azul activo en la esquina hay uno! ¡Cuidado! ¡Míralo! ¡Papi! ¡No! ¡Sembrado el airdrop! ¡Panetol! ¡Esto es location! ¡Panetol! ¡Pranetol! ¡Panetol! ¡Esto es Fenix 3! ¡Bien copia! ¡Panetol! L.I. UAV overhead Toma, loco, hit Put effect on target Abajo en frente, pachalo Toma, te cogí Macho, te da vergüenza, te maté con una calibre 50, yo soy un mierda Ah, no te equivoques Ah, yo tuve que kills mejores que eso, bro Llamate a 4 de un cantazo Y a calibre 50, Rochi, no te equivoques Ok, ok